En la actualidad el Mercedes, nuestra marca más representativa es de segmento alto y la verdad es que en Jaén el segmento premium estamos líderes, llevamos varios años líderes pero siempre luchando y con el resto de marcas que también están muy fuertes y también con un buen producto pero intentando siempre estar arriba. En Hyundai, que es la siguiente marca que tenemos en el grupo, es la marca más vendida en la provincia de Jaén de los últimos ocho años el año pasado fuimos primera marca, este año estamos segundo y estamos luchando dentro de las vicisitudes del mercado por estar lo mejor posible y luego este año pues llevamos lo que es este año con MG que es la nueva marca que ha entrado en el grupo aquí en Jaén a través de Femimar y una marca con mucha tradición, más de 100 años, de Morrigarage la fabricación viene del este, de China, pero la tecnología, el desarrollo, el tema estético está todo hecho en el centro europeo de MG y la verdad es que es una marca que me ha sorprendido la evolución que ha tenido en un año el producto y está arrancando muy bien y la verdad es que en Jaén nos están acogiendo muy bien Mercedes ha hecho una apuesta clara por la electrificación pero modular en el tiempo entonces tenemos desde motores térmicos con microhibrillación, motores híbridos enchufables y eléctricos puro 100% y dentro de eléctricos tenemos la gama EQ, en el EQE y EQS tanto SUV como berlina que están específicamente diseñados para el tema eléctrico tenemos también el EQA y el EQB de la gama compacta en electrificación que son los más vendidos y son coches de relación calidad-precio, están muy bien posicionados en el futuro lo que nos espera es avanzar en la hibridación, en reducción de emisiones que viene por la norma café europea y en ese segmento Mercedes está haciendo una evolución radical la nueva gama será compatible con motores eléctricos, térmicos y híbridos y el futuro en Mercedes nos esperan cosas como el G 100% eléctrico con un motor en cada rueda que es capaz de girar sobre su propio eje o coches tan divertidos como el Smart eléctrico, el Smart Bravo con 402 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 4 segundos un coche que sorprende a todo el mundo como creo que sorprende toda la gama de Mercedes incluso este coche, el CL, el Coupé que ha salido este año también, un coche precioso y que se incorpora a la gama de Mercedes y que la verdad es que está respondiendo muy bien en venta Este es el primer año que estamos en Jaén, la acogida ha sido fenomenal por parte de la provincia y la verdad es que el producto es impresionante ahora mismo estoy delante de un ZS Hybrid Plus se ha presentado hace escasamente 15 días y un modelo híbrido desde 21.990 euros con una tecnología impresionante y nos ha sorprendido al grupo nos ha sorprendido la capacidad que ha tenido esta marca de desarrollarse y cómo está creciendo en el mercado tanto el de Jaén como el nacional El ZS Hybrid lo vamos a tener disponible también con motor térmico y el MG3 que es también Hybrid Plus lo vamos a tener también con motor térmico también tenemos la novedad del Cyberstep que es un deportivo descapotable que es un coche espectacular, impresionante y esperemos tenerlo por aquí por Jaén para que lo vea la gente a ver si podemos disfrutar de ese coche Las prestaciones de Hyundai en Jaén son fenomenales en los últimos ocho años ha sido la marca más vendida en la provincia el año pasado fue la marca más vendida el Tucson, el modelo más vendido este año estamos segundo en el mercado pero intentando acercarnos a los primeros y siempre lo que sorprende en Hyundai es el avance tecnológico que es capaz de desarrollar tenemos modelos como por ejemplo el Kona tenemos térmico, microhíbrido, híbrido y eléctrico 100% en el caso del Tucson que es nuestro modelo más vendido también tenemos la disponibilidad en todas las motorizaciones tenemos una gama específica de eléctricos como son el IONI 5 y el IONI 6 que están perfectamente adaptados a cualquier situación que un eléctrico nos da miedo de autonomía además el IONI 6 nos puede ofrecer hasta casi 700 kilómetros de autonomía de verdad es una marca que siempre responde sus cinco años de garantía y por eso ha sido líder en la provincia y siempre con ellos en toda la gama de todas nuestras marcas Mercedes, MG y Hyundai tenemos precios especiales para el salón en concreto tenemos también una gama de kilómetro cero muy interesante que tiene unos precios muy muy interesantes que podemos aprovechar en el salón y también tenemos ofertas de financiación en determinados productos con unas cuotas muy interesantes y unos tipos de interés bastante ajustados que nos visiten en la instalación Edifieja están todas las marcas pero pueden disfrutar de una cantidad de vehículos impresionantes van a pasar un buen día y aquí estamos en el grupo Hadisa preparados todo el equipo comercial para atenderles y tenemos más de 100 vehículos disponibles a vuestra disposición para verlos, probarlos, tocarlos y vivir con ellos una experiencia la verdad es que es muy interesante porque en un rato podéis conocer toda la gama de Mercedes, Hyundai y MG que es muy interesante